El presidente Alberto Fernández que recorre junto a Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, Obras de Repavimentación en Berazategui. En esa instancia, el presidente Alberto Fernández habló de la obra pública como dinamizador de la economía. También hizo referencia, aclaro, los anuncios que hoy generaron tanta expectativa de la ministra de Economía, Silvina Batakis. El informe de Juan Carlos Morbiducci. Sí, bueno, muy contento con ese dato. La verdad es que vamos creciendo y el objetivo nuestro es llegar rápidamente a los 500.000. Ya estamos en alrededor de 450.000, que a eso es un récord de cantidad de trabajadores de la construcción en la historia argentina. Y nos pone muy contentos que haya sido la obra pública la que ha motorizado todo esto. Acá estamos en la obra pública número 5.000. Y las 5.000 obras públicas a lo largo y a lo ancho del país, como estas, que están llevando trabajo y bienestar a todos los pueblos, ciudades del interior del país, del Gran Buenos Aires en este caso. Para nosotros esto es muy importante, porque creemos en la obra pública como dinamizador de la economía y como dinamizador del trabajo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos contentos acá de estar con el Intendente Musi, un gran intendente que tiene Berazategui y que definitivamente nos trabajamos muy bien con él. Y nos pone muy contentos. Me contaba recién que esta avenida, que es una avenida que une el centro de Berazategui con el cruce de Varela, son 44 cuadras, que lo que hace es cambiar la vida a la gente, porque no solamente tienen 44 cuadras de asfalto, sino también mejores veredas, mejor iluminación, mejor señalización, todo lo que hace a la seguridad urbana también. La obra pública entonces como generadora de trabajo, ¿no, Presidente? Sí, definitivamente. Y por eso nos pone a estar tan contentos haber pasado los 450.000 empleos en la construcción e ir en búsqueda de los 500.000, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la obra pública tiene eso, ¿no? Tanto en lo que hace a esto, que es obra pública, como viviendas. Nosotros tenemos 120.000 viviendas en construcción en este momento. El sábado pasado en Tucumán entregamos la vivienda número 50.000. Unos días antes habíamos entregado el crédito número 50.000, que también sirve para que los que tienen un lote puedan construir sus viviendas. Lo que sentimos es que la obra pública definitivamente motoriza a la Argentina, porque no solamente son albañiles o personas de la construcción que trabajan, sino también el cemento, la iluminación. En el caso de las viviendas, la industria de la madera, de los cerámicos, de los ladrillos, todo eso, y también en la obra pública, todo esto. Para nosotros es un gran dinamizador de la economía. Presidente, son 20.000 obras públicas, justamente el ministro presentaba el otro día, que se están realizando en todo el país. ¿Y de qué manera esto le cambia la vida cotidiana a la gente? Bueno, es que la obra pública siempre es mejor condición de vida para la gente. En este caso, una avenida iluminada, transitable, con veredas, con refugios. En otros casos, sirven para mejorar la vida de la economía argentina, porque son caminos que unen pueblos y que facilitan que la producción llegue a los puertos de salida o a los lugares donde se consume. La obra pública es central. Un país sin infraestructura pública es un país que se queda. Y por eso nosotros apostamos tanto a eso. Alberto habló ahora temprano de la mañana la ministra de Economía. ¿Cree que las medidas que se anunciaron van a tranquilizar un poco a la economía? ¿Qué expectativa tiene para esta semana? No, yo entiendo que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana. A controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal latinamente, para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente. Y al mismo tiempo, dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones, el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a mover de esa celda. Ministro. Bueno, ahí estaba el presidente Alberto Fernández, destacando la obra pública. Veíamos cómo estaban trabajando detrás en esta repavimentación allí en Berazategui. La obra pública que trae beneficios, claro, a los vecinos, pero al mismo tiempo genera trabajo y dinamiza, como dijo el propio presidente Alberto Fernández, la economía.